Bueno, hoy hubo una representante, Brenda López Díaz Raraz, que radicó un proyecto de ley, Papo, precisamente por el caso del Niño Lorenzo. El caso del Niño Lorenzo ha tenido ese impacto, pero miren que interesante, el primer proyecto dice que se active el protocolo y directrices de procesamiento de escena criminal siempre que la víctima sea menor de 12 años, no importa si la muerte la están adjudicando a un accidente de enfermedad o causa natural. ¿Qué pasó en el caso de Aracacho? Se adjudicó a un accidente y como fue así, la escena se trastocó, no le dieron importancia. El segundo proyecto dice, convertir en delito grave desde tercer grado los casos de destrucción, manejo inadecuado, alteración, extracción, porque se oculta de manera intencional evidencia u objeto de una investigación, que fue lo que se presume que pasó allí, que se alteró la escena del crimen, que se oculta de evidencia, así que esto es directo al hígado, esto es causa y efecto, dos erradicaciones de los proyectos, para que situaciones como esta no se den, porque esto tiene un vínculo tan estrecho, como decir, esto fue lo que pasó. Yo felicito a la representante Aracacho, me parece que eso es una excelente manera desde la legislatura ir trabajando y aprendiendo de cosas como esta, creo que es muy buen proyecto erradicado y muy interesante. Yo quiero establecer que yo me resisto a creer la teoría que Pedro ha dado, y quiero aclararla para que la gente esté clara, yo tengo mi propia teoría. Yo pregunté, yo no creo que Ana Cacho asesinó a su hijo, y lo he dicho reiteradamente, yo creo que Ana Cacho sí sabe más información de la que tiene, creo que está tapando gente, que no está dando toda la información, porque mi teoría es que ella sí sabe quién cometió el asesinato, obviamente porque se siente intimidada, está protegiendo a alguien, y tiene un problema de conciencia con hablar, porque tendría que decir quién fue, lo que involucraría, te involucraría aparentemente a un familiar de ella, pero vuelvo y me reitero, reitero, que aparte de que entiendo que la señora es dominante, y que es la culpable de que la información no salga, no le voy a decir más bruja, porque Leo me pidió que por favor no le diga bruja, y obviamente pues no le voy a decir bruja para hacerle el favor a Leo, pero sí quiero establecer que mi teoría es que yo estoy bien seguro de que ella no es la asesina, pero que si ella hablara, probablemente el rencor del pueblo no estuviera hoy en contra de ella. Bueno, otra información... Repito, yo no he dado ninguna teoría, hice unas preguntas. Ahí está, ahí está en el tintero, Pedro. Pero...